Bueno, ahí es lamentar los hechos ocurridos, el asesinato de nuestra compañera Gisela, y lamentar que no haya habido una actuación oportuna por parte del gobierno del Estado, porque de acuerdo al marco de seguridad que estableció el gobierno federal con el Instituto Nacional Electoral, el secretario general de nuestro partido en Guanajuato solicitó la protección para nueve candidatos a presidentes municipales en Guanajuato, al gobernador, el candidato a gobernadora y el candidato a senador, pero el Ople local, desafortunadamente, pues pidió ahí que se diera la razón porque se estaba pidiendo la protección, que presentara una querella para que avalara eso, y contestó básicamente que no eran tiempos todavía de campaña, que la protección iniciara una vez o que iniciara la campaña, y pues tuvimos los hechos lamentables de ayer. Por instrucciones de nuestra candidata, ya no vamos a esperar la protección del gobierno del Estado, vamos a solicitar una excepción al gobierno federal para que nuestros candidatos y candidatas en el Estado de Guanajuato reciban la protección federal. Lo que vamos a hacer es un balance de dónde han solicitado nuestros candidatos, y si están atendiendo esta solicitud, y si hay alguna omisión, como en el caso de Guanajuato, pues le vamos a pedir al gobierno federal que nos apoye. Gracias.